Música 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 Hey, buenos a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en creative destruction Estoy con pirata, pirata Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalala Ehh Después de media hora que pirata se pasó Diciendo hola, bueno estamos aquí En una hermosa partidita A ver que tal nos sale esta hermosa partidita Jajajaja Es que para mi es hermosa Me van cayendo uno, dos No, si, tres ¿En donde estoy yo? Estoy cayendo una de atrás tuyo, cayendo arriba tuyo Está abajo aquí Yo como siempre me tiro mejor al piso No es piso, si quieres lo hago caer Nomás les digo eh Que esperan Bueno, me dice si quieres que lo hagas caer y ya Bueno, me voy a acercar eh Eh, dírate a ver que te voy a acercar No puedo porque no tengo materiales para tirarme Entonces consigue rápido porque voy a acercar esa porquería Que no dejes que cojan el cofre Que no dejes que cojan el cofre ¿El cofre? ¿Con qué? ¿Y cómo? Si... Tengo solamente una... Están cogiendo el cofre, bueno ya lo han cogido ya de hecho Por lo visto es que... Lo siento pero te voy a hacer caer No, no, espérate, espérate que yo bajo No, bajo mi porquería Estoy acá abajo, ven Revivenme ¿Dónde estás? Muerto, muerto Eso estoy muerto Bueno, primera partida Bueno, primera partida